Atención jugadores de Dark and Darker. Se está buscando a jugadores con experiencia en el juego para formar un equipo de elite en la próxima beta, que se llevará a cabo entre los días 14 al 19 de abril. Se busca gente que tenga un buen nivel de juego o al menos tenga conocimientos avanzados sobre el mismo, que hable español y tenga un micrófono para poder comunicarse. Si cumples con estos requisitos, no dudes en unirte al equipo. Buscamos a jugadores comprometidos y dispuestos a poner todo su esfuerzo en el juego. Estamos especialmente interesados en aquellos jugadores que hayan jugado al modo High Growler y puedan aportar su experiencia al equipo. Si te apasiona el mundo de Dark and Darker y quieres ser parte de un equipo sólido y bien preparado, únete a nosotros. Para unirte al equipo o obtener más información, envía un mensaje a través de MD o correo electrónico. Correo electrónico, poliyoutfa.gmail.com Te esperamos en la beta de Dark and Darker. Como muchos de ustedes saben, en la actualidad hay muy pocos jugadores españoles y esto ha impedido la creación de contenido de alta calidad y nivel en el juego. Por esta razón, queremos reunir a jugadores con experiencia en el juego para crear contenido de alta calidad y nivel. Queremos dar a conocer las estrategias y trucos para jugar al máximo nivel en Dark and Darker, así como ayudar a la comunidad hispanohablante.